Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a continuar con la nueva misión épica de Beta Raybill de los Guardianes de la Galaxia Si no han visto el primer episodio, llegamos al 53% creo de la misión Y bueno, vamos a continuarle A ver hasta donde más llegamos 56, ven, ni siquiera me acordaba Así que pues bueno, lo único que hice fue jugar las 10 victorias de duelo dimensional Perfecto, 225 bios más de Starlord Saltamos esto por aquí, busca la moto infernal, nueva misión Completa misión dimensional 40 veces Si la completamos ahora nos salen 1800 cristales, bastante elevado el precio Y bueno, aquí la ventaja es que tengo puntos de aumento Entonces obviamente los voy a utilizar aquí para que me salga ¿Por qué tengo biometría de nebula? No sé Para que me salga un poco más económico este business Y creo que también subiendo a nuestro amigo a 6 estrellas, digo a nivel 60 según yo Nos daban otro potenciador De todas formas también le voy a subir la estrella Porque no me acuerdo si era con el nivel o con las estrellas potenciadas Es con el nivel, perfecto Ya tengo otros 100 puntos de aumento que obviamente voy a utilizar Para ahorrar lo máximo que se pueda en cuanto a energía Y poder tirar más y más y más y más y más Tenemos que hacer 40 entradas Entonces son bastantes Con la reducción de energía pues bueno, tenemos cierta ventaja Entonces ¿Cuántos son? 40, perfecto Pues vamos a seguir yo creo que en la de nivel 6 Que me cobraban, me sale 3 de energía Entonces pues bueno La ventaja de los puntos de aumento en estas misiones es realmente de suma importancia Ah, ok, no es completar 40 Es sacar 40 pendejaditas, ok Pues bueno Ok, un ISO casi despertado, bien Creo que ni siquiera me voy a fijar en si me dan algo o no Para que el video no se haga tan extenso Oh rayos, uno de verdad, en serio Esto me va a doler Esto me va a doler Su chancla, le brother ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esta estafa? Va de 3, de 1 en 1 Lo bueno es que seguimos con puntos de aumento ¿1? ¿Pero qué pasa? Porque sale de 1 en 1 ¿Pero qué es esto? Y luego me pasa que juego así No veo que me dan Y de repente tengo megabales en el inventario Es algo muy gracioso 3, bien Mejor que me dé 3 a que no me dé nada Apenas se llenó una barrita de recompensas Uff Bien, ya conseguí un poco más de inventario Vamos a ver cuántas más sacamos 2 Puta madre Esta sí está horrible Tal vez si juego una más cara Den más recompensas A ver, vamos a hacer el intento Por ejemplo, en la 12 ¿Me darán más de 1? Aunque sea ¿Va a dar la pena gastar más energía? No Es exactamente lo mismo Entonces pues conviene más Gastar menos energía Y jugar más Qué bueno que hice esto Por si cuando lleguen Tienen la duda Pues ya vieron que da exactamente lo mismo Con razón habían dicho Que esta misión Gastaba energía a lo bestia Y a pesar de tener 300 puntos de aumento Ya me quedé sin energía Y nos queda todavía la mitad Sumangala Lo bueno es que tengo Algo de energía guardada Pero es mucho más energía De lo que pensé que iba a ocupar Adred estaba guardando Los puntos de aumento Dije, pues de aquí soy Pero no Ya se llenó el inventario Bien, logré conseguir 727 más de energía O sea, es una burrada Vamos a ver Si con esto Logramos completar la misión Porque ahora va a empezar A salir más caro Así que pues bueno Vámonos Vámonos Let's go Bien, ya me está dando Mínimo de 3 en 3 Ya se está portando Un poco mejor Uno Oh rayos Tenía que hablar Increíble Bueno, al menos Ya que nos faltan 13 Vámonos 11 Bien, bien Ya lo tenemos Creo que con estos 700 energías Si lo logramos Continuemos Continuemos Por favor Continuemos Ok, faltan 9 Si lo completamos Si sin duda alguna Si no lo pasamos 3 más Bien Es lo bonito De acumular energía Y no usarla Creo que igual Lo va a hacer Hasta justo 700 Y feria de energía Para completar La misión No me dio ¿En serio? No me dio Ya lo completé A ver No me dio ¿Cómo que no me dio? Ya le recorté Un poquito más Al overlay Porque me di cuenta Con el video Que no se veía bien Eh, a ver Ahí está Gracias No sé que robo Y tiré 10 Y no vi que me diera nada Pero bueno Con 600 y feria Se logró Increíble Perfecto Continuemos Listóngolo Misión epicarda Más bios De Starlord Digo De Starlord De Nova Completamos Perfecto ¿Qué más nos van a pedir? Aumenta El rango de Darkhawk A 5 estrellas Pues ya lo tenemos Ya me lo dieron En nivel 66 Ok Está bien Consigue una recompensa Por aportación Una vez Qué bueno Que no las acepté Me imaginé Que me iban a pedir Alguna de estas cosas Así que por eso Los dejé ahí En el invento Digo En sin reclamar Perfecto Reparo la moto infernal Más reparaciones Más reparaciones Uh, esta si duele 1200 cristales macran Está potentus Ya no voy a aguantar Otra reparación Con cristales macran Aumenta el rango De castigador A 4 estrellas Nivel 68 Starlord Perfecto Está listo Hizo 8 Combina 5 veces Ok Combina O sea Esto está algo Extenso Extensus Purcus Diría Que si conté bien Este es el último Que tengo que combinar Vamos a ver Si es cierto Listo Bien Combinar 5 veces Ok Parece ser que me van a pedir Más antimateria De rango 5 20 vio más de nova Investiga el casco de nova Ok Si me imaginé Me imaginé Que necesitamos ¿Cuántas son? Uy Dos más Ok Dos más Ahí está Justito Que bueno que hice Más antimateria La otra vez Sabía que la iban a pedir Ahí está Perfecto Listo por ahí Investiga el casco de nova Beta reveal Maestría 4 estrellas Perfectísimo 300 mil de oro Que dice Equipo personalizado Mejora equipo personalizado 10 veces Ok Esto es Super sencillo Si me hubiera salido Esta misión Después De haber hecho La misión Esta La misión Dimensional Esto hubiera sido Pan comido Perfecto Uy Me van a pedir Materiales del tier 3 En serio Tan pronto Dale combustible A milano Número 2 Oh Bueno amigos Hasta aquí he llegado No me salen libros Desde que subí A la bruja escardata A tier 3 No me han dado Libros Aquí me voy a quedar Mucho Mucho Pero mucho tiempo Pero bueno Ya que lo tenga Que no se cuando va a ser Seguiré con este ritmo Íbamos muy bien Nos quedamos en el 72% Íbamos Hechos la mocha ¿Por qué? ¿Por qué hasta ahorita? Si no me salen En el jefe mundial Ya bailamos pegado Pero bueno Antes de terminar este video Pues simplemente enseñar Si ya puedo subir A nova tier 2 Y a door hawk También si ya lo puedo Subir a tier 2 Ya tengo bastantes bios Entonces pues bueno Vamos a terminar De mejorarlos aquí ¿Cuántos bios tenían? Ni me fijé 270 Igual con estos Logramos subirlos Entonces Quiero Quiero comentarles Mis impresiones De la actualización La verdad Se me hizo bastante sencilla La misión Hasta que llegamos Con los Con los libros De detonación La verdad Ya sabía que nos iban a pedir Pero pensaba Que iba a tardar más En pedirme los libros Estos días Desde que salió La actualización Bueno Más bien Desde que salió Desde que subí El tier 3 De la bruja escarlata He estado jugando Todos los días El enano negro Y la bruja Para que me den Libros de detonación Uy 22 veces Pero que esta atrocidad Y no me salen Si se fijan Apenas tengo 3 Es horrible Entonces pues si Ya Ya vamos No se Creo que Pilabel Ni siquiera Se puede farmear O sea Esa vieja Si no la compras Con bios Si no compras El paquete Tal vez No se puede Obtener Lo cual No me gusta Absolutamente Nada Ya lo veremos Porque creo que Ya desbloqueé Todas las misiones Entonces Creo que si Si no pago El paquete No puedo obtener A Pilabel Esta raro Yo pensaba Que si se podía obtener Pero Tal parece Que no 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 va por ahí Entonces Me pone un poco triste Pero bueno Todavía falta poquito Para saber Si estoy en lo correcto O estoy Engañándome a mi mismo Ah Yo pensé que ya me iba a poder Subir este compa tier 2 Y creo que todavía no Uy no Ni madre Entonces aquí voy dejando Este video Fue un video Yo creo que Mucho más corto Que el anterior Entonces espero que les haya gustado Dejen en los comentarios En que parte van ustedes Ya los alcancé Todavía no los alcanzo Ya la completaron Se puede farnear A Pilabel O a fuerzas Hay que comprarla Sin nada más que comentarles Tienen mis redes sociales En la descripción Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Chuu Fin de la transmisión